a los paisanos de San Benicio Quetepec, por acá nos encontramos de este lado no, 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 no Es un ladrón aquí en el rey. Ahí la hora de vivir nada en este camino. Es un ladrón ahí. Es una carretera. hay un par de palancas la gana está ahí en el par de palancas A ver, déjenos en los comentarios a ver como se llama aquí, como se llama esta parte por acá, paisanos de San Yolusio, está un viejón ahí chambeando, miren, enviando el magey, enviando el magey, ya se va a llegar el tiempo donde se les corta las espinas para pasar el arado ahí, que no los piquen. A estos ya se los cortaron, miren, ya les cortaron las espinas, ya hasta paso el arado ahí. Se preguntaran que que ando aquí, pues, venimos a tomar unas fotos, les vine a tomar unas fotos en las piedras, pero aprovecho para grabar un video ahí para todos ustedes para que miren cómo sigue aquí el pueblo, el rancho. Hace un chingo de calor ahí. Allá es donde vamos, a ver hasta dónde llega el carro ahí. Si no tenemos que ir a pata. Aquí hay alfalfa. La neta no sé de quién sea este carro, no. No sé de quién se llama. No sé de quién se llama. Ni de su madre, o bueno. No sé si hay paso por allá. Puesto a que muchos de ustedes saben cómo se llama este lugar. Este es el pozo, con una lagartiga que se subió por ahí. Ojalá llegue a algún lugar este camino, porque... Para regresar va a estar cabrón. Ojalá llegue a algún lugar este camino, porque... Para regresar va a estar cabrón. Aquí está. Echaron mestazas. Ahí ven nomás... Una waktu ahí en la canga Vamos a ir atrás. Lo voy a cortar aquí y me voy a grabar otro pedazo al rato. Nos paramos acá mi gente. Para llegar el carro a la vista. Vamos a subir de ese lado a ver si nos encontramos una... Una liburona por ahí. Iba a traer a mi compa. Pero quién sabe por dónde anda el viejo. Porque la neta yo soy bien culo para andar yo solo por estos lados. Vamos a ver dónde les podemos tomar una foto. Ahí, bebé. Hay unos magueyes ahí. Se va a ver chingón creo. Vamos a darle, vamos a darle. A ver si no se agüitan. Que nos vamos metiendo en tierras ajenas. Ahí es como les digo que le hacen. Escolar las espinas aquí. Para que cuando el toro pase acá, no le vayan a picar las espinas. Vamos a ver por qué. Qué chingón esa madre. No, pues voy a tomar unas fotos a ver qué tal sale. Esto es lo que hacen estos cabrones, ¿no? Quieren estar quietos. Buscan sombra. Suscríbanse. Denle like al video, compártan. Suscríbanse. Denle like al video. Aquí, andan. Andan, andan. bella y bestia este se ve jamás que aquí ya a este cabrón se le gustan las fotos aquí salió una foto chingona ahí para que nos chequen en la página de estos cabrones en su página de Facebook aquí van a estar las fotos si se miró chingón ahí está que hay mucha hombre así es como les digo amigos que por eso cortan las espinas para que cuando la gente esté chambeando así con los toros no les vayan a dar un piquete vamos a ver si nos podemos acercar allá un poco a platicar con el compo si van a querer pues amigos fui a checar a ver si el compo me daba chance de grabar así más cerca y que me dijera el procedimiento que tiene todo de esa madre porque hasta para eso tiene su chiste hasta para eso tiene su chiste chambear así en el campo si hubiera sabido bueno si hubiera si se hubiera planeado esto y hubiera traído aunque sea una soda ese compa neta porque yo sé lo cabrón que es trabajar en el campo y pues nomás vine por las fotos pero aproveché para hacer el video ya se me está haciendo una idea en estos días de ir a grabar otro video ahora sí que ir al propósito no de de grabar así la chamba del campo llevarle aunque sea una soda ahí a los compas porque la neta si está cabrón y más ahora con el calor pinche calorón pues aquí finalizo el video ojalá y les guste suscríbanse denle like vamos a grabar más videos así la vida en el campo así que en unos días nos toca ir a chambear a nosotros también a cortar las espinas y le voy a ir a arar también así que saludos y le voy a ir a la